Mira de reojo todo el descubrimiento que hizo y la mamá señala la sarra con su mano. La mamá se acerca a él con las manos en la cintura y cruza los brazos y la mira muy fijamente. En su agacha un poco la cabeza. Y señala todo lo que tiró. Se va a acomodar todo lo que tiró mientras sigue buscando. La mamá se retira del escenario. Enzo sigue buscando mientras acomoda las cosas y se coge la cara. Molesto camina hacia el público y se detiene. Voltea hacia el lugar por donde salió su mamá e inmediatamente vuelve a mirar al público. Pasa su mamá y lo ve con rostro de sorpresa. Y mira a la sala y vuelve a mirarlo a él. Enzo voltea rápidamente y la mira con sorpresa. Enzo sigue arreglando las cosas. La mamá se va y mientras lo hacía se da cuenta de algo que está en el celo y lo levanta sin que su hijo lo vea. Voltea para preguntarle, pero levanta los brazos y se va sin decirle nada. Mientras ve el papel. Luego de unos momentos, Enzo sigue buscando el papel por todos lados y se agacha para buscar debajo del sofá. Se detiene, se pone de pie y saliendo del escenario habla para sí. A los pocos momentos entra la mamá a la escena leyendo el papel, mostrando una sonrisa llena de emoción. Se siente en el sofá sin dejar de leer. Siente los pasos de su hijo y lo guarda rápidamente. Enzo ve a su mamá y se sorprende. La mamá golpea el sofá con la mano. Enzo con voz temerosa le pregunta. La mamá le sonríe tiernamente y acaricia su cabello. La mamá le levanta la cabeza cogiendo su mentón con los dos dedos. La mamá le levanta la cabeza cogiendo su mentón con los dos dedos. Y le muestra el papel Enzo derrama unas cuantas lágrimas Y sonríe mientras asciende la cabeza En señal de afirmación La mamá abre la hoja y se la da Enzo limpia sus lágrimas La mamá coloca la hoja en sus manos de su hijo Y pide que lea el poema para él Enzo se queda unos momentos en silencio mirando a su mamá Abre el papel y se pone de pie y se arrodilla frente a ella Me negalas tu cariño, me obsequias una sorpresa A veces tengo sacar canas verdes Pero al final siempre seré tu hijo Al que corre se abraza a toda prisa Feliz día mamita La mamá derrama unas cuantas lágrimas Y se las limpia Que hermoso mi hijito Y lo abraza muy fuerte Luego de un rato se separa de ella Y se sienta a su costado otra vez Su mamá acaricia su cara Pero Enzo quería darle su regalo mañana Y la abraza muy fuerte a su mamá Muchas gracias ¡Gracias!